Cumbia En el campo va mi dulce amada Con mi sueño y su tierna mirada En el campo va mi dulce amada Con mi sueño y su tierna mirada En la inmensa soledad Me brindó su puro amor Bajo los rayos del sol Cantamos esta canción En la inmensa soledad Me brindó su puro amor Bajo los rayos del sol Cantamos esta canción Mamacita La hermosa soledad La hermosa soledad Seguimos en el campo En el campo va mi dulce amada En el campo va mi dulce amada Mami, Mami Amor En el campo va mi dulce amada Con mi sueño y su tierna mirada En el campo va mi dulce amada Con mi sueño y su tierna mirada En la inmensa soledad me brindo su puro amor Bajo los rayos del sol cantamos esta canción En la inmensa soledad me brindo su puro amor Bajo los rayos del sol cantamos esta canción En la inmensa soledad me brindo su puro amor Bajo los rayos del sol cantamos esta canción En la inmensa soledad me brindo su puro amor En la inmensa soledad me brindo su puro amor